Y después, bueno la verdad no sé cuál fue primero, si esa canción o esta que es un pasodón dedicado a esta hermosa tierra de Altamira y se llama Espíritu Altamirano. Altamirano es el gentilicio digamos elegante, altamireño es el gentilicio popular, diríamos vulgar pero no vulgar, es del pueblo. Esto es Espíritu Altamirano. Paraíso de fina esmeralda, de magnolias y flores de azar, pedacito de cielo en la tierra, donde canta la brisa al pasar. Es orgullo nacer en tu suelo, bajo un cielo de estrellas sin par, es de artistas pintar tu paisaje, oh señora de nombre inmortal. Son tus gentes labriegas y buenas, que se queman al rayo del sol, cosechando del campo lo agraño, con el alma henchida de amor. Huele a uvas, a mangos y a moras, tus estancias pintadas con cal, y se doran en ti las achiras, exquisito manjar nacional. En tu lago se peinan luceros, y se guardan secretos de amor, hay embrujos en viejas historias, que se cuentan de aquel muchazón. Eres madre de hijos ilustres, Altamira caudal de bondad, y tu santo patrón o San Roque, pide a Dios tu salud y tu paz. Si tu quieres gozar el paisaje, y de un clima fragancia sin par, no lo dudes un solo momento, Altamira podrás visitar. Y en las noches de luna plateada, bien podrás un trago disfrutar, escuchando rasgar de guitarras, o de un mirlo su dulce cantar.